Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones. El día de hoy les estaré hablando sobre los fondos y los portafolios de Tiva con el objetivo de empezar a hacer un seguimiento. Ya lo había hecho en mi otro canal, prácticamente duré dos años, sin embargo la idea ahorita es empezar a invertir más que todo en los fondos. ¿Listo? Lo primero que yo quiero que entiendan es que se está vendiendo la idea de que los portafolios es una forma de diversificación. Y no, digamos, vamos a ver un ejemplo inicial con este portafolio 2. Está constituido 50% por alta liquidez, 25% por deuda corporativa y el otro 25% renta fija Colombia. Estos dos fondos, deuda corporativa y renta fija Colombia, tienen activos muy similares. Si el video no se pone muy largo lo voy a explicar al final. Sin embargo, hagan de cuentas como si ustedes estuvieran invirtiendo en Ecopetrol y en el peso colombiano. Los dos se ven afectados directamente por el petróleo, es decir que algún movimiento que afecte el petróleo va a afectar a Ecopetrol y va a afectar el peso colombiano. Por esto es que es muy importante tener en cuenta los portafolios. A mí personalmente me gusta más la inversión en los fondos. ¿Listo? Ahorita estaré desarrollando un poco más a fondo el por qué me gustan, etcétera, cuál es la manera adecuada, pero pues ya lo veremos. ¿Listo? Por otro lado quiero que entiendan una cosa. Cuando usted ingresa lo van a poner en un perfil, ¿cierto? Vamos a hacer el ejemplo con dos personas. Las dos personas tuvieron el perfil ajedrecista, ¿cierto? Pero una persona puso que iba a durar un año y otra persona puso que iba a durar cinco años. Independientemente del tiempo en el que pusieron, los dos van a retirar el capital en un año, ¿cierto? Entonces, esta primera persona la encasillaron en un perfil, en un portafolio número uno, ¿cierto? Y esta segunda persona que puso más de cinco años la encasillaron en un perfil, en un portafolio número tres. Aunque los dos retiren en un año exacto, ¿cierto? Este puede que tenga ganancias y este puede que tenga pérdidas. ¿Por qué? Por la constitución de cada uno de sus portafolios. Por eso es importante que en el momento en que usted entre a la plataforma, ponga muy bien el tiempo que va a durar. De nada le sirve decir que va a durar cinco años si lo va a retirar a los seis meses. Pasa también acá, de nada le sirve que usted va a durar un año y luego dura cuatro a cinco años. Entonces, estos perfiles, estos portafolios están diseñados para que usted tenga crecimiento. Y ya nos lo han venido mostrando en los videos que ellos hacen de educativa. Miren el crecimiento que están teniendo los portafolios. Pero saben de quién es el problema? De las personas que entran a invertir y no ponen bien su tiempo porque las meten en portafolios totalmente diferentes. Eso es muy importante entender. Entonces, independientemente de en qué perfil entre usted, el tiempo es lo que determina en qué portafolio va a estar. Y dependiendo del portafolio, va a estar encasillado en cualquiera de los fondos que les voy a mostrar a continuación. Ahora, usted en la aplicación va a encontrar muchos fondos de inversión totalmente diferentes. Recuerden que todo esto es manejado por Credit Corp Capital. Entonces, todos estos fondos los van a encontrar en la ficha técnica en Credit Corp. ¿Listo? La razón por la cual en la aplicación de Tiva no se muestra esto, ¿cierto? Este crecimiento que vemos acá es simplemente porque los portafolios se vienen creando desde que se creó la aplicación. Esto viene siendo promedios de una u otra manera. Pero lo que usted sí puede ver es los rendimientos de cada uno de los fondos. Ahora, ¿a dónde quiero llegar yo con lo que le mostraba ahorita? Vamos a hacer el ejemplo con este perfil, con este portafolio 2. Entonces, estas son las tres composiciones del portafolio. La diferencia es que uno tiene mayor participación que otro. Sin embargo, vamos a ir al de deuda corporativa y al de renta fija Colombia. Entonces, vamos a ver acá, este es el de deuda corporativa. Vemos las rentabilidades, ¿cierto? Muy bonito todo hasta el momento. Entonces, último mes, último año, últimos dos años, pero los últimos tres años como flojito. ¿Listo? Vamos a ver acá en la ficha técnica que tiene este fondo. Y mientras abre, vamos a ir abriendo la ficha técnica del otro fondo. Bueno, acá tenemos renta fija Colombia, rentabilidades, crecimiento. Eso lo vamos a ver en otro video con cada uno de los fondos. Lo que nos interesa entender en este momento es estas inversiones que ellos tienen en este fondo. ¿Cierto? Vemos acá 10 inversiones que son prácticamente el 92%. Esto de renta fija Colombia y vamos a deuda corporativa. ¿Listo? Vamos a ver también las 10 inversiones. Entonces, vemos Banco de Occidente en deuda corporativa. ¿Cierto? Lo vemos acá. Banco de Bogotá, Banco de Colombia, Da Vivienda. Y acá, entonces, también vamos a ver Banco de Bogotá, Banco... Banco de Vivienda, Banco de Colombia, Banco de Occidente. ¿Cuál es la diferencia? Que cada uno tiene un porcentaje menor. A esto yo hago referencia. Invertir en estos portafolios no es diversificar. Diversificar es que usted en este momento invierta en el petróleo. ¿Cierto? Y que busque otro activo totalmente diferente al petróleo y que no lo afecte. Entonces, buscar alguna acción de una empresa tecnológica que no tenga nada que ver con el petróleo. O buscar inversiones que sean totalmente diferentes en economía. Aquí lo que se quiere hacer es reducir el riesgo. Pero ya vimos en Estados Unidos que se han caído varios bancos. ¿Cierto? Quebraron varios bancos. Que quiebre, un ejemplo, el Banco Bogotá, que tiene una participación de acá del 19%. Y que quiebre acá el Banco Bogotá, que tiene el 9%. Obviamente no va a hacer que la inversión caiga. Va a ser más pesada la caída para este portafolio, que para este fondo, que para este fondo. Sin embargo, a eso hago referencia. Esto no es diversificación. Esto es reducción de riesgos. Aquí solamente perdemos el 9.34%. Y aquí perdemos el 19% de la inversión. Es decir que tenemos que empezar a entender esto. ¿Cuál es la forma, para mí, más adecuada de invertir? Bueno, pues, esa viene siendo como el santo grial. Porque, curiosamente, todas estas inversiones son las mismas que usan el Plan Semilla, todos los fondos de inversión de Bancolombia, los de Bavivienda, los de Falabella, los de Credit Corp, que no todos están en Tiva. Todos estos activos son los mismos. Entonces, para mí la forma adecuada de empezar a invertir en Tiva es elegir un fondo de inversión. No un portafolio. Hay que empezar a ver cuál es el objetivo de cada fondo, ¿cierto? Y ver cuáles son los activos en los cuales se está invirtiendo. De esta manera, yo puedo interpretar. Sin embargo, pues, tengan en cuenta que la elección de estos fondos, para ustedes, debe ser muy importante. El hecho de que tenga que cumplir un objetivo, como ya le he venido explicando en los videos, mi objetivo con cada fondo es tener una rentabilidad de un 4 o un 8% anual, más la inflación. La inflación en este momento está en un 13%. Si usted invierte en un fondo que tiene 6%, está perdiendo, ¿listo? Por más de que sea 6% de rentabilidad. La idea es, en este momento, buscar fondos que tengan un 17, 20% de inversión de rentabilidad, que es muy difícil encontrar aquí en Colombia. Pero, pues, hay algunos que son bastante interesantes. Creo que uno de esos es el Renta Fija, que lo estábamos viendo ahorita. Venga a ver, este es Renta Fija Colombia, sí, que al fin y al cabo las rentabilidades que han obtenido no son tan malas, no, esta es la volatilidad. Hay un fondo, ya después les estaré mostrando en los videos, que está bastante interesante. ¿Listo? Este, digamos que el de deuda corporativa, pues, se ve bastante bien. Es un 5% en los últimos 3 años, pero es complicado. Es demasiado complicado tener una elección y más teniendo en el último mes un 51%. Puede que a simple vista se vea interesante por este 51%, pero este 5% en 3 años hace dudar bastante si es un fondo en el cual quiere ingresar o no. De todos modos, estaré mostrándoles cada uno de los fondos. Espero haya quedado entendido lo de los portafolios. Tengan en cuenta la recomendación que les di. Pongan muy bien el tiempo, ¿cierto? El tiempo es bastante necesario y bastante importante en la inversión. Y aún más importante es que usted tenga un objetivo con esa inversión. Esto es Acura Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias.